Música Hacerte un paso doble chinita preciosa Prometí hacerlo fielo Como el de la Macarena Pero criollo con voz Que hable de sol de palmera De esta tierra bendita por Dios Y cantártelo chiquita Como ofrendes tu placita Frente de San Juan de Dios Música Hice todo lo que dice Música Santa Patrocita hermosa Gaitas, plegarias y rosas Y el don Tenejo Te dice te quiero Para la chiquitira El paso doble que he hecho Porque brotó de mi pecho Desde amor y mi derecho El pie protestó por ti Solo falta virgencita Cantártelo en la placita Como te lo prometí Hacerte un paso doble chinita preciosa Prometí hacerlo fielo Prometí hacerlo fielo Como el de la Macarena Pero un criollo con voz Que hable de sol de palmera De esta tierra bendita por Dios Y cantártelo chinita Como ofrendes tu placita Frente de San Juan de Dios Para la chiquitira Santa Patrocita hermosa Gaitas, plegarias y rosas Y el don Tenejo Te dice me quiero Para la chiquitira El paso doble que he hecho Porque brotó de mi pecho Desde amor y mi derecho El que protestó por ti Solo falta virgencita Cantártelo en la placita Como te lo prometí Para la chiquitira Santa Patrocita hermosa Gaitas, plegarias y rosas Y el don Tenejo Te dice me quiero Para la chiquitira El paso doble que he hecho Porque brotó de mi pecho Desde amor limpio y derecho El que protestó por ti Solo falta virgencita Cantártelo en la placita Como te lo prometí Como te lo prometí ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Viva la chinita!